¡Cantilista, doctora de la educación! ¡Cantil pueblo llena de esperanza! ¡Cantilista, doctora de la educación! ¡Porque el día de la noche se le dio ¡Cantilista, doctora de la educación! 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 Dios se bendió, Jesús y Dios. En la rama, Dios se abrió, pero en el Salvador, a llanar al Señor, Dios se bendió. Él te da bendición, la bendición, la bendición, Porque Él nos dará la salvación. Con su plaza vía, mi camino, a la voz de Él venimos. En el día salida del mundo de Dios, en el camino Señor y en el calor, en el tiempo amado, en el tiempo pasó, en el día salida del mundo de Dios, en el Señor salvador.